¿Qué es la misión en Documenta? Las capacitaciones que brinda Documenta van dirigidas principalmente a operadores del sistema de justicia, que incluyen jueces, magistrados, secretarios de acuerdo, oficiales, personal administrativo o operativo, pero el reto es principalmente llegar a los operadores del sistema de justicia que pueden tomar decisiones. Los programas son equidad de género, personas con discapacidad, prevención de la tortura, justicia restaurativa y reinserción social, por nombrar algunos. Somos el primer centro que ofrece programas de capacitación que elaboramos especialistas en el tema y basados en la práctica que tenemos del litigio de casos y de las entrevistas a los diferentes actores sobre las necesidades que tienen. Contar con información de calidad es crucial para la implementación y la orientación de las políticas públicas. Por ejemplo, el hecho de contar con datos estadísticos confiables y regulares facilita el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas y nos permite identificar cuáles son las problemáticas que estamos enfrentando, cuáles son las situaciones de riesgos y cuáles son las dificultades en la implementación y luego elaborar metodologías que nos permita enfrentarlas. Con el Centro de Capacitación Documenta pretendemos lograr autoridades judiciales más preparadas, traduciéndose esto en un sistema judicial más justo. La elaboración de diagnósticos nos permite tener un panorama más completo de la implementación de estas políticas públicas y así sirve de base para elaborar nuevas rutas de trabajo, recomendaciones, protocolos de actuación que permitan fortalecer los procesos, replicarlos y difundirlos. El Centro de Capacitación y Análisis de Documenta hoy es una realidad. Ofrecemos diferentes servicios para fortalecer las capacidades de los diferentes actores y elaborar diagnósticos y proponer políticas públicas.